El alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, queríamos saber cómo se había desarrollado el proceso de evacuación de quienes estaban ahí en los 20 kilómetros en torno al volcán Calbuco, después de que a eso de la 1 a 1 cuarto, 1 a 20, entrara nuevamente en erupción. Alcalde, ¿cómo se desarrolló esta jornada? Bueno, muchas gracias. La verdad que nosotros nos encontramos justamente en ese momento trabajando, producto del tema de la lluvia, tomando algunas precauciones, llevando material para que la gente pudiese tapar sus viviendas hoy y no le existe aún más este tema, cuando de pronto nos dimos cuenta que una tímida pluma salía del volcán, la que comenzó rápidamente a crecer de manera bastante grosera y que se fue desplazando hacia el suroeste del volcán. Nos quedamos ahí hasta alrededor de las 4 de la tarde y cuando salimos de Ensenada, la verdad que ya no existía gente, yo podría decir que siempre hay gente que se queda en sus hogares y que no es detectada ni por personal de carabineros, ni tampoco fue por nosotros, ni tampoco por el ejército, pero en su gran mayoría, la gran mayoría de Ensenada se evacuó de inmediato, de manera muy oportuna, quiero decir que los equipos de emergencia han funcionado de manera notable en el tema de su evacuación, por lo tanto uno también tiene la satisfacción de esa medida, de saber que en definitiva la gente está tomando una cultura, nuestros vecinos toman una cultura en relación a cómo tenemos que hoy día tomarle el peso a la situación que estamos viviendo con el volcán. Como yo decía, a las 4 de la tarde salimos de Ensenada y nos venimos directo hasta Portobara y la verdad que la nube se seguía desplazando con la misma intensidad hacia el suroeste, pasó por encima de las localidades correspondientes a la comuna, en este caso de Estirma de Ralún, Ralún y Rollizo, y se desplazaba básicamente en ese entonces hacia la comuna de Portomón, afectando a Correntoso, Río Blanco y desplazándose también rápidamente hacia lo que es el sector de Argentina. Alcalde, bueno usted de alguna manera lo mencionaba, hay alerta roja además y eso implica algo, pero en los últimos días se había permitido que las personas volvieran a ciertos lugares donde estaban sus cosas por la incertidumbre que les provoca, el ser evacuado y no saber cuándo volver. Se suspende, me imagino, todo este regreso, pero hay vigilancia a propósito de personas que pueden quedarse, que prefieren no volver, en fin. ¿Alcalde? Aló, se me cortó un poco. Ah, pero me alcanzó a escuchar la pregunta, ¿o no? Sí, correcto. Usted se refería a la vigilancia y existen en el lugar. Exacto, para que las personas que se quieren quedar en sus casas o que insisten en volver, efectivamente se estén a resguardo. De todas maneras, cuando nosotros nos vinimos, vimos patrullando a personal de carabineros en forma constante, por todo lo que es la ruta 225 de Ensenada, justamente ellos se quedan allá para dos temas puntuales. Primero, para tener algún tipo de evacuación inmediata, en el caso de provocar algún problema mayor de parte del volcán, y además también para dar la seguridad y tranquilidad a la gente que se encuentra en los albergues, tanto en el sector de Puerto Octay, como en el sector de Puerto Vara, para que no sufra ningún tipo de robo en su vivienda, al respecto de su ensere, algunos animales que todavía quieran, etcétera, etcétera. Se ha dicho ya, alcalde, si mañana va a ser posible subir de nuevo a Ensenada, a la gente que estaba interesada en seguir limpiando sus techos antes de que se ponga a llover en serio. No, la información que tenemos en este momento y la que manejamos exactamente ahora es que mañana nadie podrá ingresar hasta el sector de Ensenada, que no sea personal justamente de emergencia o personal que tiene que desarrollar algún tipo de faena en la ruta. A propósito del tema del techo, lo que usted decía, eso se encuentra absolutamente desevacuado, no existen viviendas con algún tipo de ceniza, piedrecilla o material en los techos, porque gracias a las funciones y a la labor que ha desarrollado el equipo municipal, en conjunto con el Ejército y todas las Fuerzas Armadas, eso ya se encuentra expedito. Yo le quiero comentar además que hasta el cierre del trabajo que se desarrolló el día de hoy, el 95% de los caminos y pasajes de Ensenada ya se encontraban expedito. Habíamos desarrollado una función tremendamente amplia en coordinación con el gobierno y eso nos permitía hoy día tener una cierta satisfacción, que se transformó en incertidumbre y luego preocupación, cuando vimos esta gran fumarola que comenzó a salir del volcán Calvucro una vez más. Alcalde Álvaro Berger, le agradecemos mucho este contacto desde Puerto Varas. Que esté muy bien, buenas noches. Yo le agradezco muchísimo a ustedes, muy buenas noches. Buenas noches.